Hola, buenas tardes. Mire, les voy a explicar una receta de albóndigas que se hacía en Valle de los Pedroches para las bodas. Y es una albóndiga más o menos tradicional, pero con ciertas variantes. Los ingredientes son 12 almendras por ahí, un diente de jamás secado y dos dientes de ajo para la albóndiga triturado, prensado en un prensado de ojo o bien machacado a mortero, ¿vale? Con el perejil. El perejil, pues, imagina, con tres ramitas de perejil es suficiente. Azafrán, carne de cerdo, carne de ternera, la parte del gordo, de la grasa del jamón ibérico. Ustedes cuando vayan al mercado, seguro que el jamonero, pues, tiene, al despiezarlo, quita grasa del jamón. Incluso se lo pueden hasta regalar. Pero el pan rallado es pan fresco rallado con ralladura, con rallador de los ojos grandes, ¿no? Y ya está. Entonces, el modo de ejecución es el siguiente. Se coge primero, claro, naturalmente la carne. Se le echa el ajo machacado en un mortero con el perejil. Y se mezcla también con la carne, se sal, pimienta, a gusto. Se le echa también las ralladuras de pan. Y hay una cosa que me he olvidado de mí antes, el huevo, naturalmente, un par de huevos. Para más o menos un cuarto, trescientos picos gramos de carne, más o menos. Y una vez que lo van ligado con el huevo, el perejil, el ajo y el pan, pues, se hacen unas bolitas de la manera siguiente. Se coge y se echa un poquito de vinagre en la mano. Y con la otra mano, naturalmente, va haciendo forma a la albóndiga. Le va a dar un tono un poquito, a vinagrado, un poquito ácido a la albóndiga, que es muy curioso. Luego la pone en pan rallado para que luego no se te abra. En este aceite se fríe la almendra y los ajos. Se machacan en el mortero. Entonces, luego se ponen a freír la albóndiga por tandas. Y una vez frita, se meten en un caldo, más o menos, ni que sea muy mucho, ni muy poco, porque si no, saldrían demasiado espesas o demasiado líquidas. Ajo, hasta franja y almendra, los majan. Y se las echan al caldo. Entonces, la propia esencia del conocimiento de toda la albóndiga, que suelta todo lo que lleva adentro, más el majan, hace que salga una albóndiga, un salón un poquito, un macerdo ibérico, un poco de azafrán, es muy típica de mi tierra. Algunas veces lo que hacía mi madre era rebozarla en harina, una vez hecha la albóndiga, rebozarla en harina en vez de pan rallado, para que así engordara un poco más el caldo. Bueno, pues una vez fritas, pues se meten en el caldo. Se mete el majado del ajo con las almendras y el azafrán. Al todo este majado, se mete al caldo. Se deja el mismo, a menos, calculo yo, media hora, tres cuartos de hora, y saldrá una salsa un poco amarilla de azafrán. Y tendrá un sabor entre cerdo ibérico y carne tradicional albóndiga de siempre. Bueno, probadlo. Venga, que os haga bien. Gracias. Gracias.